¡StumbleGuys! ¿Estás loco? Acaban de sacar la mejor tienda de toda la historia del juego Y hoy la estaremos comprando al 100% y desbloqueando todas sus nuevas skins Y también desbloquearemos todos los nuevos emotes totalmente gratis Y todo esto StumbleGuys lo ha sacado por el Black Friday Pero yo tengo un mejor regalo para vosotros Y es que no voy a sortear una, ni dos, ni tres Sino que 50.000 gemadas El único requisito para participar es utilizar mi código JOMETED en la tienda de StumbleGuys Y obviamente dejar tu like y ponerme tu nombre Stumble en los comentarios El 1 de diciembre daré los ganadores Chicos, chavales, bienvenidos a un nuevo video ¡Pah, caray! Casi como he visto el título y en la videotura, chicos, StumbleGuys han sacado la mejor tienda ¡Qué he visto jamás! Solamente con meternos ya podemos observar que han vuelto a incorporar los emotes totalmente gratis en la ruleta gratuita diaria Pero no solo el puñetazo, sino que también la patada Y si eso fuese poco, han sacado una oferta con el puño de fuego, la patada de agua y el abrazo electrificante Los tres emotes mejorados ¡Tres en uno! Y como veis, todo está súper descontado Al 70, al 50, al 50 Ya mogollón porcentaje Y bueno, también tenemos aquí un baile gratis ¿O qué es esto? Vale, literalmente es una animación Una expresión, ¿qué digo? Y por cierto, a partir de la ruleta astral que conseguimos en el día de ayer Han sacado tres nuevas skins La del Tibiman de Escribidito Y también la del Bacon que estáis viendo por ahí Y la skin del Batidito ¡Deluche! Y ahora las iremos a conseguir, pero antes Vamos a seguir viendo las ofertas y es que tenemos aquí una al 75% la skin especial de Smoke Y mil gemas por 5 euros Hay que aprovechar porque nunca van a ser tan buena gente ¡Como hoy con nosotros los de StumbleGuys! Luego tenemos la skin de Patricio que está en holandés con Tao Y luego tenemos por aquí skins especial, legendaria, épica y épica gratis Bueno, gratis ¡Por gemas, chicos! Así que si tenéis gemas ahorradas hoy es vuestro momento Yo obviamente me voy a comprar todas las ofertas de toda la tienda Utilizando mi código JOMBTV Y si tú vas a comprar algo en la tienda no olvides utilizarlo Y aquí podréis ganar 50.000 gemas Ahora sí que empieza el show, chicos Vamos a ir comprando toda la tienda Y es que esta ruleta ya la tenemos completada Tenemos la skin de Sagitario Y las otras dos skins La skin del señor Cangrejo también la tenemos Aquí estáis viendo a Sagitario Y aquí la skin del señor Cangrejito Por lo tanto, lo siguiente que tenemos son estas tres skins de aquí De esta ruleta que vale 750 Pero antes, nuestra ruleta gratuita, chicos Todas las ofertas están en negro por el Black Friday Y ya sabéis que ahora vamos a ver descuentos inhumanos Todos con el código JOMBTV Vamos, vamos, vamos Acabo de pasar la patada, no me lo creo, chicos Ha pasado el emote de la patada en la ruleta gratis por primera vez Y ya hasta mañana no podremos girarla en U Pero ahora vamos a por esta otra ruleta de aquí Primeras 700 de contaje más Vamos a ver cómo ocurre, por favor, quiero una de las nuevas skins Y si es la especial, mejor que mejor Me da que me va a tocar una repetida En efecto Están Belguéis, o me das ya La skin especial, o la del bacon, o la del miltea Oh, no habrá regalos para ti estas navidades ¡Eh! ¡Se han pasado las tres! ¿Esta no la tenía? Toma ya, nueva skin ¡Sigüente muletita! Yo digo que en esta me tiene que tocar O la especial, osos compa Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Sí, chicos! La skin especial por frío ¡El bacon! Nueva skin del bacon Nada mal Casi nos toca la especial Pero al menos desbloqueamos una de las tres nuevas skins La verdad que creo que es la más fachera Mira qué guay Mirad cómo queda la skin equipada Vamos a probarla ¡Toca hacer un protip con esta skin del baconcito! Para poder seguir desbloqueando todas las demás skins de la tienda Y todas las demás ofertas Por cada skin que desbloqueemos Trataremos de hacer un protip increíble con ella ¿Seré capaz de conseguirlo? ¡Vamos allá! Vale, para empezar voy a intentar hacer una salvadita Aunque ya sabéis que soy un poquito malo Pero esta skin me da superpoderes y me hago la salvada ¡Let's go! ¿Y ahora atravieso? Nada, atravesar ya era demasiado Oye, ¿qué hace? ¿Va a hacer un protip? ¡Wow! ¡Qué salvada! ¡Y se salva el también! ¡Increíble! He de decir que esta skin es bastante finita y super guay Parece una papa frita en vez de bacon Pero sí, sí que parece un poco de bacon Porque está un poco crunchy ¡No! ¡Sáltame abajo! Continuemos Ahora vamos a desbloquear otra skin Pero creo que vamos a ir un pelín más para la derecha ¿Qué hacemos? ¿Compramos una oferta? O mejor compramos una de las skins de aquí Esta no la tengo Esta no la tengo Esta no la tengo Esta no la tengo ¡Oh! ¡Espera no! Primero abro mis dos cajas No vaya a ser que me toque el guante de karate Que aún no tengo ese mote especial Solo tocan estas cajas Por favor que me toque Por favor que me toque Nunca me toque nada Tiento que estas cajas son un poco estafa Ya que pone que te puede tocar Pero nunca toca ¿Por qué? Nunca toca Que alguien me lo explique Vamos ahora sí No 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 Bueno no tengo ninguna de estas skins Voy a ir comprando de peor A mejor Empezamos por este estambel épico Que literalmente Es estambel reaper El matador No sé si será eso Pero bueno el esqueletillo Vamos a hacer un pro tip El objetivo va a ser ganar una partida En este evento Literalmente Será el nuevo mapa de ovni Súper complicado Pero bueno Se me da bastante bien este mapa Chicos Tengo un poco de experiencia Y como veis Voy rebotando poco a poco Ahora meto una patadita por aquí Vengo por aquí poco a poco Esquivo eso Y ahora cuando esto se hunde Tenemos que subir por aquí Con calma Y Vale no Nos han quitado todos los bloques Chicos tenemos que ir a otro Tenemos que ir a otro Que no tenga todos los bloques quitados Como por ejemplo Esto de aquí Y clasificamos Que fácil Por cierto da mucho miedo esta skin Aunque creo que lleva desde el Halloween Del año pasado Pero de igual forma Yo aún no lo había conseguido Ponedme por los comentarios Si la tenéis Y si os la vais a comprar de la tienda No olvidéis poner el código JOMBTC chicos Que el tito JOMB Os lo agradecerá Bueno 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 No Lo Me acaban de meter un lechazo chaval Me cago en todo Me cago en todo No No Vale Sobrimos Sobrimos Falta que se eliminen No No Buildemos con mi nueva skin Eso solo significa una cosa Y es que toca seguir comprando más skins Y ahora toca esta de aquí Que literalmente podemos jugar un escondite Con esta skin La compramos Y Puedes esconderte en cualquier mapa Que nadie te verá Para poner la prueba Tendremos que comprobarlo en una partida Así que estoy aquí con Nes El niño pro Y vas a tener que buscarme Me voy a esconder en una zona del mapa Y si me encuentras esta skin No será la mejor para esconderse Pero si no me encuentras esta skin Si servirá para el escondite Me voy a quedar aquí Sin mirar Te veo Te veo Te veo Vale Voy a buscar mi escondite ¿En serio que no estás mirando Nes? ¿En serio? Me estoy tapando los ojos Vale Vale Si te veo Si te veo Vale Nes Puedes ir a buscarme A la cuenta De Diez Once Que es broma Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Espera Espera Madre mía tío Me va a ver Me va a ver Espera Espera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya pues Ala no Me vas a ver Me vas a ver Me vas a ver Bueno venga Puedes venir a buscarme ¿Dónde estás? La 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 ¿Qué? ¿En serio estás ahí detrás de esa palmera? ¿Ya me has visto en serio? Desde el inicio del mapa se te ha visto Maldita sea chicos Me ha pillado Vale Tenemos que cambiar el spot Ahora sí que no nos ha visto Ya no sabes dónde estoy Estoy camuflado Pero si sigues aquí Anda No No estás ¿Qué haces ahí? ¿Dónde? ¿Por qué estás ahí? Me ha pillado tío No es tan buen escondite Ni tan buena skin Para esconderse Como yo pensaba Así que esta skin Le damos un 0 de 10 Vamos a comprar La siguiente skin De la tienda Ahora vamos a seguir girando La ruleta De 700 Tengo un daje más Hasta conseguir La skin especial Del TV man Descrito y led Que esa skin Tiene una pinta increíble Se ha pasado de largo Y muchos me diréis ¿Qué pedirías por navidad? Pues que me toque la skin ¡Pero es que no toca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! Esta no la tenía ¡Ja, ja, ja, ja! En esta simplemente Voy a darle la tirada De 10 ¡Que es broma de uno! Y me tapo los ojos No voy a ver ¡Tá, tá, 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 tá Tengo los ojos cerrados Me estáis viendo Oquitos cerrados Se ha abierto los ojos Pero cierro los ojos De nuevo ¿En serio? ¡En serio! ¡Está bien! ¡Que son 750 gemas Que no puedo gastarlas Así de fácil Ven, hasta me el guys Dame la skin especial ya Y me retiro del juego Ahora sí, ¿verdad? Ahora que me retiro ¡Va muy bien, va muy bien, va muy bien! ¡Novas que ir! Otra vez el bacon ¡Ya estoy muy cansado! ¡Están girando más ruletas Fuera de cámara! ¡Pero no me toca la skin Que yo quiero! ¡Espero que ahora me toque! ¡No te pases de largo! ¡Todos a poner por los comentarios! ¡Efe por zombie! ¡Porque no me están dando nada! ¡Y ahora tampoco! ¡Mira, se pasa de largo Todo el rato! ¡Venga, por favor! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Sí, la del té! ¡La del té! Al lado de la del té ¡Ah! ¡Esta tiene que ser la buena! Llevo casi 10.000 gemas gastadas En esta ruleta Y aún no nos toca ¡Va muy bien, va muy bien, va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, dos más! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! La skin del té, chicos Desbloqueamos nueva skin Y vamos a probarla en partida ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué bonita se ve! Aunque ya teníamos a su hermanita El Pudding Head ¡Me metí en el nuevo mapebo esponja con mi pana, Nes! Sí, literalmente Lo que vamos a hacer es Enseñarle primero La skin que tengo Nueva del batido Que él por lo visto Tiene la otra, ¿verdad? ¡Ulo, ulo, ulo! Que me pilla, Calamardo ¿Tienes la otra, Nes? ¡Sí, John! ¡Tengo la otra! Espero que estés usando Tu código JohnBTC Para este Black Friday ¡Claro que sí! Todo el mundo estará usando Mi código ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Soy Calamardo! ¡Soy Calamardo! Vale, voy a tratar de hacer el truco, chicos ¡Oh, me acabo de subir encima Del cubo de Placton! Vale, voy a tratar de hacer el truco, Nes ¡Que te llevas a la casa de Mopes, monja! A ver si lo consigo ¿Alguna vez lo has conseguido tú? No, yo no sé hacer esas cosas ¿No sabes hacer esos protips? Pues yo sí, mira Atento, ¿eh? Hago así Hago así Y cuando sube Esa medusa Cojo y hago así ¡No! Bueno, a veces digo que sé hacer cosas Y tampoco me sé ¡Toma! ¡Me cago en todo! Mira, literal hay que saltar En el medio de la medusa ¿Cómo así? No, 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 no Mira, tienes que dejarte caer ¡No, que vienen los calamardos! ¡En la medusa! ¡Y te choca! Vale, chicos, voy a buscar ¡Oh, justo le han pillado! ¿Nesas has ganado? No, he ganado, he ganado ¡Oh, iba a ir a pillarte! Pues es quien del batidito ¡Probada! Aunque me he convertido en Calamardo muy rápido ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos gemas en descuento Pero gemas tengo bastante, chicos Y 50.000 de esas van a ser para vosotros Así que los emotes también tenemos esos tres Así que tampoco los voy a comprar Smug lo tengo Patricio Estrellas lo tengo Creo que lo que deberíamos comprar Son estas dos skins de aquí Y vamos a empezar Por la skin del esqueletillo ¡Vamos al lío! ¡Te compro ahí! Skin del esqueletillo negro Obtenida Vamos a hacer un protip con ella ¡Para continuar tú, Karen! Se ha puesto la misma skin, tío ¿Cómo sabías que me iba a poner esta skin? Soy adivino, zombie ¿Sí? ¿Eres adivino? Pues vamos a ver si adivinas esta Porque voy a tratar de hacerme Todos los protips Pero, ¿cómo estás ya ahí? ¿Cómo estás ya ahí? Y te adelanto para intentar ser un tramposo Y golpearme ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, chicos, atentos ¿Cómo que tramposo? Pero si no he hecho ninguna trampa Mira, 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 para los tramposos ¿Sabéis lo que tengo? Nada, porque no me ha salido el protip ¡No! Me he caído, Ness, el karma El karma Vale, pero ahora Mejor, 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 mejor Mejor porque me hago el doble tobogán Ness Te vas para tu casa directito No me sale el protip No me lo puedo creer No me lo creo No, pero si estás ahí ¿Me estás remontando? Estoy detrás tuyo ¡Oh! ¡Oh! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! Vale, voy a tratar de hacer una locura, chicos Atentos, tres, dos, ¿o no? ¡Te veo ahí! ¡Vamos! ¡No me va la super velocidad! ¿Por qué no me va el truco de la pelota? ¿Vas justo por detrás? A ver Nah, te voy ganando, te voy ganando, te voy ganando, Ness Te voy a meter una paliza ¡Uy! Subo hasta aquí arriba No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Hola, John Ya te he adelantado ¡Chócate, chócate, 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 por favor! ¡Chócate! ¡Se ha chocado! ¡No! ¡Estamos igualadísimos! Se viene, se viene victoria ¡No! Yo gano, yo gano, yo gano, yo gano ¡Sí, sí, sí! ¡No! Y perdemos la partida con el nuevo Esqueletillo de la tienda Me cago en todo Ness eres muy pro ¡Lo sé! Estamos llegando a la parte final Ya que solo nos quedan dos skins en la tienda Una es esta de aquí Que la podemos comprar La última skin del horóscopo Mercurian Creo que se llama Y luego la otra Es la skin especial de la ruleta que han sacado Así que creo que primero vamos a tratar de conseguir La skin especial de Esquividito Y después de Esquividito Y Ness se parece a un Tibiman Y se ha pasado de largo Y nos toca el helicóptero ¡Wow, wow, wow, wow! Supuestamente hay un 9% de posibilidades de que toque Y aún no nos ha tocado Debería de tocarnos ya mismo ¿Verdad? ¿Otra vez me va a tocar el batido? Me vuelve a tocar el batido No quiero que me toque, obviamente No quiero que me toque el Esquividito ¿Y Ness? ¿Para qué? Si yo no soy fan de unos retretes con cabeza de... Casi me toca, chicos Lo admito Y sé que lo habéis visto Llevo más de 20.000 gemas gastadas en esta ruletita, chicos Y no me va a tocar jamás Me voy a gastar las últimas 7.500 gemas Como no me toquen una de estas 10 tiradas Yo lloraré muy desesperadamente Sí, no Llevo 6 tiradas y aún no hay Sí, no ¿Por qué, tío? Y voy a decir Que aún no hay sensaciones de que me va a tocar Pero puede ser que sí No, es que se pasa de largo En serio me voy a tener que gastar 100.000 gemas Para conseguir una skin de un Tibiman En serio, en serio, en serio, en serio Tan cerca y tan lejos Veo que es la última ruleta Dame algo, Stamble Dame algo Dame algo Dame algo Todo legendario Creo que mejor vamos a por esta skin de aquí De 2.750 gemas Y conseguimos a Mercurial La skin especial Y ahora voy a tratar de ganar una partida con esta Y solamente si gano Podré seguir girando ruletas Para conseguir el esquivito y let Y completar todas las ofertas de la tienda Primera ronda Space Drop No sé por qué las partidas están así de bugueadas Tocan mapas de la final en la primera ronda ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy volando? Tío, iba volando, chicos Bueno, por primera vez que pruebo esta skin del horóscopo No pensé en lo absoluto que iba a salir ya tan temprano Ya que literalmente ayer salió la otra skin del horóscopo Y que haya salido literalmente al día siguiente La próxima es un poco extraño Ya que ya sabéis que sacan una cada mes Pues por cada signo del zodiaco Llegaré, 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 llegaré Pasamos de ronda y esto pinta muy bien Pero solo si gano seguiré girando las ruletas A un mapa facilito Venga, va Hace más de tres meses que no juego este mapa ¡Espero no caerme! ¡Oh! ¡Un eliminado! Me encanta cuando empieza la ronda y ya hay un eliminado Por ejemplo, yo ¡Es broma, chicos! ¡Que yo soy Ultra Megapro! No me la juego, vuelvo por aquí ¿Verdad? Está bastante guay Este mapa con el barco pirata Pues con el mister Están vela haciendo un dap ahí al fondo Y todas las cosas que hay como el iceberg Pero lo que está más guay Es aguantar aquí arriba Aunque explote Te quedas aquí arriba De chill Tranquilito La gente ya se sabe los protips Ya estáis viendo Y luego pues bajas aquí abajo Poco a poco Cuando se va hundiendo el mapa Y pues vas saltando ¡Qué rápido, ¿no? Se han hundido todos ¡Qué noobs! Saltan el momento exacto Lo final en el mapa ¡De plujas! Igualmente me sirve Y chicos, hoy vengo a pediros una cosa Para todos los que hoy os hayáis quedado Hasta este momento del vídeo Vengo a pediros un favor Porque sé que sois mis hermanitos De verdad Todos los seguidores fieles que tengo Y todos los del team BTC De mi familia Vengo a pediros que de corazón Si aún no tienes mi código puesto en la tienda Ponlo Hoy quiero que hagamos un récord de personas Utilizando mi código en la tienda Vamos a hacer historia, chicos Yo intentaré daros el premio De las 50.000 gemas A 50 de vosotros O si preferís un solo ganador De las 50.000 gemas Eso vosotros lo elegiréis por los comentarios Siempre intento dar todos los premios que puedo, chicos Y trataros de la mejor manera posible Así que hoy, por favor Hacedme el favor Y todo el mundo a reventar el código en la tienda Sé que soy muy pesado a veces Pero es que me hace mucha ilusión Y ya de paso voy a ganar Para conseguir la skin que nos falta de la ruleta No podemos irnos de aquí sin ella Wow ¿Me la juego? ¿Me la juego? No me la juego 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 No me la juego